Terra Mítica abrirá sus puertas el 16 de abril, después de medio año cerrado al público para acometer mejoras estructurales y de explotación. El alcalde de Benidora, Agustín Navarro, acompañado por el propietario del grupo Aqualandia Mundo Mar, George Santa María, ha visitado las instalaciones del parque temático ahora en manos del grupo del empresario francés. El alcalde de la ciudad fue el primer cargo público en avalar a Aqualandia Mundo Mar el año pasado como gestor de Terra Mítica, apoyo incondicional que ha sido agradecido por el principal accionista del parque. Las nuevas reformas llevadas a cabo en Terra Mítica están enfocadas a mejorar la estancia de los visitantes, con más áreas humedificadas, más vegetación, más zonas de sombra y descanso para aplacar las altas temperaturas del verano, así como la creación de vistosas cascadas de agua en el entorno del lago central. Los nuevos gestores del parque que comprometieron una inversión anual no inferior a los 5 millones de euros confían en captar nuevos perfiles de cliente y el pistoletazo de salida será en Semana Santa.